Entonces cuando hablamos de bases de datos tenemos que tener en cuenta algo fundamental y es la concurrencia en una base de datos vamos a mirarlo de la siguiente forma vamos por acá a plantear lo siguiente supongamos que estamos en digamos en una tienda una tienda física donde hay n cajas tenemos por acá digamos que tenemos por acá tenemos la caja 1 por acá más adelante podríamos tener la caja 2 y por acá podríamos tener la caja n es digamos pongamos un centro comercial donde hay una gran cadena un supermercado una gran cadena y vende muchos productos entonces digamos que estas tres cajas están al mismo tiempo trabajando en un sistema de información y por acá digamos que hay como una base de datos por acá tenemos nuestra base de datos pintémosla así esta es nuestra basecita de datos y la idea es que cada una de las cajas está realizando un proceso de facturación en un momento dado por acá lógicamente puede haber puede haber clientes ¿cierto? clientes haciendo como digamos la cola en cada una de las cajas para poder que sean facturados sus productos y llevarlos digamos a su destino ¿cierto? pero cada una de las cajas tiene una cantidad en un momento dado indeterminada de usuarios haciendo allí cola esperando que los que le hagan digamos su proceso respectivo de facturación ¿listo? entonces en este escenario digamos que las cajas como tal estas cajas van a ser peticiones a la base de datos por acá hay una petición ¿cierto? de esta caja 1 acá por acá hay otra petición a la base de datos de la caja número 2 estamos hablando del proceso digamos de facturación y de esta misma forma pueden haber peticiones de cualquiera de las cajas en un momento dado a la base de datos entonces la pregunta sería acá ¿qué pasaría si en algún momento dado al mismo tiempo las tres cajas o las cajas que haya dentro del escenario que estamos planteando hacen clic en grabar para generar la factura al mismo tiempo ¿qué debería hacer este gestor de bases de datos para poder atender todas las peticiones que están llegando de cada uno de los usuarios? ¿qué debería hacer acá? entonces allí es donde el concepto de concurrencia es muy importante porque el gestor de bases de datos debe responder dar una respuesta a cada uno de estos usuarios de una forma satisfactoria respetando cada uno de ellos en cuanto a la integridad de los datos que se van a almacenar es decir si los tres hicieron en teoría clic al mismo tiempo en grabar una factura pues para la caja uno el gestor de bases de datos debe dar una respuesta con el número y una factura ¿si? supongamos que la última caja del escenario entró de segundo debe dar una respuesta en segunda instancia con otro número de factura diferente y en el tercer escenario debe dar una respuesta con otro número de factura diferente o sea que en resumidas cuentas el gestor de bases de datos debe dar la respuesta a cada una de las cajas pero teniendo en cuenta la integridad de los datos en este caso un número de factura diferente para cada uno de los usuarios que hizo la petición y a su vez este usuario pues va a imprimir los resultados que sería la factura para que el cliente se lleve sus productos después de haber cancelado los mismos ¿si? entonces la concurrencia se refiere a la capacidad que tiene el gestor de bases de datos para poder atender las peticiones de los usuarios en el mismo momento en teoría se dice que es en el mismo momento y cada uno de esos usuarios digamos va a recibir esa respuesta y no se va a ver afectada la integridad de los datos que hay en la base de datos entonces a eso se refiere el término de concurrencia y eso es fundamental en las bases de datos porque pues los sistemas ahora generalmente son multiusuarios o sea son muchos usuarios que interactúan al mismo tiempo haciendo peticiones dentro de un sistema de información que pueden estar dirigidos a un mismo proceso y en ese momento el gestor de bases de datos debe dar respuesta de forma óptima ¿listo? entonces este es el concepto de concurrencia ¿si? que están aplicados en los gestores de bases de datos actuales sin embargo hay una buena noticia acá y es que con un adecuado manejo de transacciones el gestor de bases de datos implementa por nosotros esa concurrencia ¿si? él nos ayuda mucho porque realmente desde nuestros nuestras aplicaciones pues envían las peticiones y desde que esté bien modelada la base de datos pues el gestor de bases de datos va a hacer su trabajo y él va a hacer esa gestión para devolver las respuestas en los tiempos prudentes idóneos a cada uno de los usuarios que hizo la petición ¿listo? entonces el concepto de concurrencia bueno luego tenemos el concepto de redundancia ¿listo? entonces el concepto de redundancia se refiere a lo siguiente entonces supongamos lo siguiente este va a ser un escenario hipotético pero más o menos de esta forma es que funciona entonces supongamos que por acá vamos a suponer lo siguiente bueno vamos a ver el concepto de redundancia nuevamente pongamos aquí la pizarrita entonces supongamos que acá tenemos como una granja de servidores una gran granja de servidores por acá tenemos unos servidores ¿cierto? unos servidores digamos en un país una infraestructura en otro país y otra infraestructura en otro país resulta que nosotros estamos por acá ¿cierto? y nosotros en un momento dado estamos en nuestro Facebook entonces vamos a hacer esto como si fuéramos acá un usuario y nosotros hacemos digamos nosotros estamos aquí en Colombia ¿cierto? digamos que estamos ubicados aquí en Colombia hacemos una petición a Facebook y digamos que la lógica a través de los enrutadores es que estas peticiones se vayan digamos se hagan perdón teniendo en cuenta los servidores como más cercanos para poder hallar una respuesta como más rápida ¿cierto? entonces digamos que los servidores que hay más cercanos en nuestra petición digamos que es este este es el servidor al cual nuestra petición va a ir dirigida para que ese servidor nos devuelva una respuesta entonces ¿qué pasa en un momento dado si por alguna razón técnica por alguna razón que de pronto nosotros desconozcamos ese servidor nos falla o sea aquí hay una falla ¿cierto? entonces ¿qué pasaría? de alguna forma la información que nosotros estamos solicitando si hablamos por ejemplo de una plataforma como Facebook de alguna forma tiene que estar como en otro lado para que nosotros como usuarios podamos obtener esa respuesta que estamos requiriendo entonces ante un fallo pues debe haber una forma en que Facebook redirija digamos como esa petición puede ser a otro servidor que esté alojado en otra infraestructura física de otro país ¿cierto? y que sea pues como la más cercana a la que digamos donde estamos ubicados teniendo en cuenta ese fallo entonces la idea es que aquí digamos en esta parte cuando hicimos la petición acá arriba nos falló el se va y busca de forma redundante o sea los datos de nosotros en otro lugar para que nosotros obtengamos la respuesta ¿cierto? que nos devuelve en ese momento hablando pues de una situación o de una aplicación hipotética como la Spade entonces la redundancia se refiere a que los datos en muchas de nuestras aplicaciones y hablamos de bases de datos están replicados están redundantes ¿cierto? están distribuidos como en varias partes o más bien están redundantes porque distribuidos puede ser otro otro concepto están redundantes en otra parte para que en algún momento si hay alguna complicación algún fallo nosotros podamos obtener una respuesta y que no digamos que no no veamos afectada el rendimiento de nuestras aplicaciones ¿cierto? entonces a eso se refiere la redundancia la posibilidad de tener los datos duplicados digamos en varias partes para poder obtener una respuesta idónea cuando hay fallos en alguna ruta o en algún lugar que sea consultado en primera instancia existe la redundancia a nivel físico y a nivel lógico si si hablamos de nivel físico podemos hablar por ejemplo de servidores que son redundantes ¿en qué? en el hardware por ejemplo en fuentes de alimentación en discos duros ¿cierto? entonces si digamos una fuente de alimentación falla entra la otra fuente funcional y digamos el usuario normal digamos no notaría esto el coordinador del área de sistemas o los servidores de la infraestructura pues si notaría esta situación y pues tendría como un tiempo para poder solucionar el problema lo mismo a nivel de discos duros etcétera cuando hablamos de bases de datos básicamente el principio es el mismo es tener una replicación de esos datos para poder ante un fallo pues poder hacer uso de esa replicación y poder obtener como los datos que son requeridos entonces a eso se refiere el concepto de redundancia bueno ahora entonces tenemos el concepto de integridad referencial entonces vamos a ver a que de forma global se refiere la integridad referencial vamos a nuestra pizarra entonces supongamos lo siguiente nosotros tenemos un sistema donde vamos a estar almacenando digamos información con respecto a las citas vamos a suponer ese escenario citas médicas citas médicas los tenemos acá listo citas médicas listo tenemos entonces nuestro digamos sistema donde almacenamos esto por acá estamos nosotros que en algún momento digamos estamos solicitando nuestras citas médicas estos somos nosotros y en algún momento fuimos atendidos y aquí quedaron nuestros registros o sea que si nosotros en algún momento volvemos a esa entidad por alguna razón a que nos suministren información de esa visita que hicimos de esa cita de esa historia clínica pues la institución como tal debe brindarnos esa información para nosotros tener un sustento legal ante cualquier caso que se haya presentado para lo que lo necesitemos entonces entonces que pasaría que pasaría si nosotros fuéramos a la entidad solicitáramos información sobre nuestra historia clínica citas y la entidad nos dijera es que usted no aparece dentro de nuestros registros si esa respuesta pues lógicamente nosotros no la aceptaríamos porque estamos seguros de que en algún momento fuimos y podemos tener algún soporte pero necesitamos digamos otra clase de soportes más completos entonces que quiere decir digamos aquí el concepto integridad referencial quiere decir que una posibilidad es que en la entidad como tal posiblemente nuestro registro de usuarios haya podido ser eliminado de la base de datos entonces si aquí Pepito Pérez estaba en algún momento dentro de la base de datos de citas médicas y en algún momento por alguna situación fue eliminado en la base de datos cuando se va a consultar su información aquí en la base de datos de citas médicas ese registro no aparece como relacionado con la identificación con algunos criterios que nos permiten hacer las búsquedas para poder ubicar los registros de Pepito Pérez entonces el concepto integridad referencial se refiere a que la base de datos debe tener unas reglas esa es como la palabra clave aquí reglas entonces deben haber unas reglas de la base de datos la base de datos debe tener unas reglas de integridad que no permitan que eso suceda entonces se debe conservar todo el historial todas las relaciones que la información sea íntegra para que en algún momento en cualquier momento después de haber hecho el registro nosotros podamos hacer uso de esa información de esos datos que están ya relacionados y poder en algún caso ya obtenerla para cualquier cuestión en este caso hipotético pues para entregarle la historia clínica digamos a un paciente cierto entonces lo primordial es saber que la integridad referencial son reglas que se establecen en la base de datos para que la información se conserve íntegra sea íntegra lógicamente allí el diseño es pieza fundamental para que esto quede bien implementado entonces el concepto es fundamental en las bases de datos pasamos al siguiente bueno que es una transacción en un sistema de bases de datos entonces aquí digamos podemos decir lo siguiente que una transacción es como un bloque de operaciones cierto es un bloque de operaciones que todas ellas forman como un conjunto y esa transacción es exitosa o no exitosa depende si el conjunto como tal se ha ejecutado satisfactoriamente entonces pongamos el ejemplo de una transacción bancaria cierto que es el ejemplo clásico qué pasaría si nosotros vamos a retirar un dinero de nuestra cuenta bancaria el cajero digamos que nos pide la clave nos pide un monto y al final vemos que aparece en pantalla el valor de nuestro saldo disminuido de acuerdo al monto que dijimos pero no salió nuestro dinero cierto entonces allí hace falta algo dentro del proceso y va a haber una inconformidad muy grande de parte en este caso de nosotros los usuarios porque no obtenemos el dinero pero el saldo se descontó de la cuenta o sea que la transacción no se hizo de forma correcta qué pasaría en el otro escenario digamos que obtuvimos el dinero pero el banco no descontó el saldo de nuestra cuenta entonces allí digamos que el mayor problema está para el banco porque no está haciendo el control de los saldos quiere decir que esa transacción tampoco fue correcta entonces si hablamos de una transacción bancaria debemos tener en cuenta que el proceso comienza cierto cuando vamos nos desplazamos al cajero ingresamos la tarjeta el cajero nos va a pedir el monto del dinero luego nos va a pedir la clave él va a hacer una validación interna para saber si la clave es correcta y si el monto es factible de acuerdo al saldo que tengamos en nuestra cuenta en ese proceso puede haber una respuesta exitosa o un mensaje que nos diga que no hay saldo suficiente en nuestra cuenta si es exitosa ya el cajero comienza a contar el dinero a entregarlo y posteriormente hacer el descuento del saldo de nuestra cuenta y allí la transacción se completa de una forma exitosa no hay ni problema para nosotros ni problema para el banco cierto entonces cuando hablamos de transacciones es que hay un bloque de operaciones que se toman como un conjunto si y ese conjunto si todo se ejecutó es exitoso si alguna de las partes falló entonces digamos que la transacción es completo y no se puede realizar y se deshace desde la primera instrucción que se ejecutó listo entonces allí hay que tener en cuenta como varios conceptos que más adelante vamos a ver ya cuando estemos quizás en la parte 2 del curso de datos para hablar por ejemplo de qué es un commit cierto de qué es un commit en bases de datos cierto cuando hablamos de commit entonces nos referimos a cuando la transacción es exitosa vamos a hablar también de qué es un rollback cierto un rollback que es el proceso digamos lógico que se tiene para deshacer la transacción y volver a su estado inicial lógicamente tenemos que hablar también de un inicio de la transacción entonces tenemos que hablar de un inicio de la transacción donde irían todas las operaciones y de una finalización de la transacción cierto entonces todos son términos que vamos a ver cuando hablemos e implementemos el tema de transacciones en nuestras bases de datos listo amigos entonces hasta acá digamos como se llega a este video la idea es que estos conceptos son iniciales para poder ya pasar al siguiente video donde vamos a hablar de los tipos de datos que puedo manejar en una base de datos y que son fundamentales a la hora del diseño de bases de datos entonces muchas gracias por acompañarme hasta acá y seguimos con los próximos videos para darle tema y más vida como a estos conceptos y al tema de bases de datos que es tan importante en el campo de la informática entonces muchas gracias por acompañarnos acá y nos vemos en el próximo video